Prosodia, dos puntos. Rama de la gramática. ¿Puedo repetirlo, por favor? Prosodia, dos puntos. Rama de la gramática. ¿Puedo repetirlo? Buen día, Joshua. Estamos dictando. Ah, sí. Gracias. Encargada. De la acentuación. Y pronunciación. De las palabras. Gracias. 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 Punto y seguido. Examina con X. Examina. Las características. Ponéticas. Ponéticas. Coma. Los tonos y los acentos. Punto final. Punto final. Leo nuevamente la descripción. Prosodia, rama de la gramática encargada de la acentuación y la pronunciación de las palabras. Examina las características fonéticas, los tonos y los acentos. Esto es la prosodia. Les voy a poner algo en el chat. Gracias. 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 Lo que les puse en el chat. Diego, ¿qué dices? ¿Puede leer esas tres palabras? Max, Box y Natasha Ok, a ver Joshua, ¿alcanza a ver esas tres palabras? ¿Cuáles? Las que puso en el chat Sí Léalo, por favor Max, Box Necaxa A ver Dulce, usted que también no es yucateca Lea, por favor Está apagado su micrófono Perdón, Max, Box Necaxa Ok Ahora un yucateco Una yucateca Naomi, lea, por favor Max, Box Necaxa Ok ¿Sí ven la diferencia? Dulce y Joshua dicen Max Y Los dos yucatecos que leyeron dijeron Mesh ¿Por qué? Porque son nacionales ¿Qué tiene que ver con la prosodia? ¿Cuál es la pronunciación correcta? ¿Mex o mesh? Mesh En nuestra región Si tú lo ves Este es un apellido Es un apellido aquí en Yucatán Para Joshua y Dulce Y algún otro que nos sale por acá No es este Es un apellido De la lengua maya Y significa bigote Mesh Y para nosotros es común Y lo que se me dice extraño Es el box Porque usamos una palabra Muy comúnmente aquí Boshito O bosh Que significa Morenito O negrito Hay gente que lo ve Y ve Ve esto B-O-X Y te dice Bosh Y no box La mayoría de ustedes Los cuatro que leyeron Dijeron box Y el necaxa La prosodia Se encarga Del estudio De la adecuada pronunciación Según las reglas Regionales E internacionales Tiene que ver también Con los regionalismos A un yucateco No se le espera Que pronuncie Mex Se espera que pronuncie Mex Pero alguien del centro Como por ejemplo El jugador De las águilas De la América Que es Henry Dicen Martin En vez de Martin Y no siempre Le dicen Mex Le dicen Mex Porque así se apellida Este jugador La prosodia En cuanto a la Adecuada pronunciación De las palabras Y la adecuada Pronunciación fonética De la acentuación Prosódica Que tenga la palabra Va variando Según la región Donde sea Existen reglas Generales Sobre el adecuado Uso del español O la lengua castellana Que lo Sanciona O lo rige La Real Academia De la lengua española Y existen Regionalismos O nacionalismos Palabras que Dentro de un contexto Nacional o cultural Se acepta La pronunciación De la palabra Y Cumple con su Función O acometido Que es Comunicar Una idea O un mensaje ¿Saben cómo suena esto? ¿Saben cómo suena esto? ¿Y si estuviese viendo Un programa argentino ¿Cómo suena? ¿Yo? ¿Yo? Con S-H-O ¿Yo? Pero allá en Argentina Ven los programas Y lo entienden Perfectamente Así como el mesh El show Para ellos Es perfectamente Bien entendible Y está correctamente Bien pronunciado Aunque nosotros Leamos Yo ¿A qué voy con esto? Nuestro español Está lleno De Cuestiones Que nosotros Vamos aceptando Por usos y costumbres Consuetudinario Es la palabra Consuetudinario Por Consenso común Aquí en Yucatán Esa M-E-X Suena mesh A nivel nacional Sabemos que es mesh Y puede ser El apocope de México Y ya ven que En otros lugares Es méxico Como para el caso De los gringos Y en el caso De los españoles Usan la J En vez de Para que no se Metan en problemas Con la X Usan la J Para decir México Que es la cuestión Fonética El cómo Suena Adecuadamente La prosodia Va a mirar más El sonido Que El modo De cómo se escribe Con Respecto A sus Nombres De ustedes Por ejemplo Johan Puede ser Johan O puede ser Johan El jugador De Colombia Se escribe James Y se lee James Y en otro lugar Es James Por Cuestiones Prosódicas Algunas palabras Van variando Y no son De modo De modo Incorrectamente Pronunciada Hay una palabra Que las pongo acá Que sale En una obra De teatro Famosa Y que ha dado Mucho dolor De cabeza ¿Cómo lo leerían? Carlos Jackson Jackson Es griego Y si Y si acá En México Lo pronunciamos Dicimos Hazon Porque nosotros Generalmente Hacemos nuestras Palabras graves Digo agudas Sería Hazon Lo correcto Es Hazon Y si lo lee Un angloparlante Dice Jason O Jackson Porque es un modo De cómo Pronuncia La J Para él La prosoya También está ligado Al elemento Cultural Los estudiantes Tienen un modo Particular De hablar Tienen un lenguaje Que en palabras Técnicas Le llaman Jerga Existe una jerga Propia De los estudiantes De secundaria Y bachiller Que ustedes Solamente Entienden Una especie De código De Cómo hablan Y cómo Se comunican En sus plataformas Digitales Utilizan Muchas Imágenes Para decir Frase Y quien ve El mensaje Lo entiende Y lo interpreta Y lo puede leer Por medio De las imágenes Que van poniendo Y con un Sonido Particular Que ustedes Les van dando Si yo pongo Una carita Feliz Seguido Algunos Dicen Que es Y si solamente Si somos Santa Claus Pues sonaría Así Pero cada uno Pero cada uno Interpreta O lee Esas caritas Felices Según Lo que está Acostumbrado En su Medio Donde se va Desenvolviendo En lo particular Yo uso El jajaja Pero tal bien Alguien usa El jijiji Y no hay Ningún problema Por ello Por poner unas caritas Felices Y cuando lea Diga jajaja O jejeje O jijiji Eso ya es No tiene Mayor relevancia Pero está Ligado A esta Cuestión De la Prosodia En Relación A la Pronunciación Fonética De las Palabras ¿Para qué Nos va a servir Esta cuestión De la Jerga De los Modos Particulares De hablar De ciertas Regiones Cuando nosotros Hagamos La lectura Dramatizada Hay que Asumir El rol Del personaje Si se supone Que es un Campesino Hay que Hablar Como un Campesino El usar El Como La forma Particular De cómo Ellos Hablan Si te Toca Interpretar Alguien Del centro A un Chilango Que tienen Un modo Peculiar De hablar Los Chilangos O la Gente Del norte Sin Ofenderte Joshua O un Yucateco Como hablamos Nosotros Acá Muy Aporreado Y que Nosotros Ni lo Notamos Pero los De Fuera Cuando Vienen Porque Hablan Así Y nosotros No Notamos Que Así Hablamos Demasiado Aporreado Lo Escuchamos Correctamente Esto Esto es Esto es con Relación A la Prosodia Hoy Vamos A Continuar Con Estos Elementos Ambientes Y Tipos De Narrador ¿Qué Es El Ambiente? Es En Donde Está Transcurriendo La Historia No Es El Tiempo Sino El Lugar Y El Ambiente Puede Estar Dividido En Tres Físico Social Y Psicológico Cuando Hablamos Del Ambiente Físico ¿A qué Nos Referimos? Diego Lea Por Favor Ambiente Físico Lugar O Espacio Físico En Donde Los Personajes Se Desenvuelven Y Lleven A Cabo Acciones Pueden Ser Una Ciudad Una Montaña Una Habitación Etc Etc Muy Bien La Historia De Hansel Y Gretel ¿Cuál Es El Ambiente Físico? Un Bosque ¿Dónde Transcurren La Mayor Parte De De Los Hechos El Bosque No La Casa Exactamente Y ¿De qué Era Esa Casa? La Mariel Estaban Hechos De Diferentes Tipos De Golosinas O Dulces Galletas Y Demás Y Eso Nos Ayuda A Por Ejemplo Si Está Hecho De Galletas ¿Qué Aspecto Se Puede Resaltar? Huele Bien Es Agradable Es Confortable Una Casa De Ese Tipo Pero Si Hablamos De El Conde Drácula ¿Cómo Sería Su Ambiente Físico? ¿Dónde Transcurre La Historia? En Un Castillo ¿Tiene Mucha Luz O Tiene Poca Luz? Poca Luz ¿Hay Frío O Hay Calor? Frío Maestro Frío ¿Se Siente Feliz Alguien Allá O Le Da Miedo Miedo Le Da Miedo Exactamente El Ambiente Físico Como Lo Describen En Los Cuentos Te Ayudan A Adentrarte En La Historia Hay Muchos Escritores Muy Buenos Que Te Describen Perfectamente Ese Ambiente Físico Y Mientras Vas Leyendo Tu Imaginación Vuela A Este Espacio Tiempo Lugar Que Te Está Narrando El Escritor Ambiente Social Sofía Puede Leer Entorno Social Cultural Cultural Moral Económico O Religioso Que Enmarca Las Acciones De Los Personajes Y Las Relaciones Que Se Establecen Entre Ellos Las Cuales Destinen Sus Roles Por Ejemplo Un Personaje Puede Ser De Clase Media O Rico Ser Cura O Un Maestro O Un Estudiante Un Abuelo Un Padre Un Hijo Un Brujo Un Mago Etc. Cada Uno De Estos Personajes Tiene Un Modo Peculiar De Actuar Y Hablar Les Decía En la Clase Anterior Por Ejemplo El Lenguaje Tipo De Un Médico Abogado Maestro O Cura Siempre Va A ser Propio No Va Decir Palabras Altisonantes Va Bajas O Insultos Para nada Siempre va a ser muy propio en su modo de hablar Que le corresponda al Tipo de personaje que está representando Una bruja por ejemplo Le pueden poner antes de que se Manifieste su identidad Una voz dulce Agradable Que pueda Embelesar Al Quien le va a hacer la maldad o la bruquería Para posteriormente cambiar el tono de voz A algo más desagradable A la voz propia que nosotros conocemos de Las brujas En la clase del miércoles Eso vamos a estar practicando Para después En el último En la última sesión Poder realizar La lectura dramatizada Ambiente psicológico Lea por favor Disculpen un poco de flema Edric puede leer ¿Está bien su audio hoy? Sí maestro ¿Desde qué parte? Perdón Ambiente psicológico Muy bien Ahora sumos Es la atmósfera Que el lector percibe Por la descripción de los espacios Las emociones de los personajes Y los sucesos que se presentan El ambiente psicológico Es lo que nos hace reír Sentir angustia Tristeza Compasión O tener miedo Durante el desarrollo de la historia En una narración Pueden presentarse Ambientes psicológicos de duda Temor Violencia Alegría Tristeza Soledad Conflicto Entre otros Por ejemplo Te describen Y en ese momento Un frío viento Entra a través de la ventana abierta Un pequeño murciélago Se cuela A través de ella Mientras La bella princesa Duerme Y sueña Este murciélago Se transforma En vampiro Y se acerca Despacio Y sigiloso Al cuello De La princesa ¿Qué ambiente psicológico Estoy describiendo? ¿Qué ambiente psicológico De alegría De suspenso De terror Suspenso No sabe si va a despertar O no va a despertar La princesa Y los escritores Se dedican a eso A crear Cuando nosotros Vamos leyendo Nos van Llevando Nuestra imaginación Hacia esos Espacios A esos ambientes Y ya ven Como están catalogados Físicos Sociales Y psicológicos Pasamos a los tipos De narradores Y con eso Concluimos El día de hoy Aquí vamos a ver Cuatro tipos De narradores Hasta donde lleguemos Hoy les voy a dejar A las Nueve Diez Veinticinco Porque tengo un examen Que tengo que cargar En el sistema Para que lo presente A sus compañeros Narrador Omnisciente Característica Lea Dulce Por favor ¿De Omnisciente? Sí Omnisciente Cuenta Lo que ocurre En la historia Y no solo Relata Lo que hacen Los personajes Sino que también Conoce Lo que sienten Y lo que piensan Omnisciente Significa Que todo lo sabe Y es capaz De adelantarse A los hechos El relato Está en tercera persona Ejemplo Ejemplo Marco Salió de la oficina Del director Sintiendo mucha angustia Pensaba en lo peor Ok Y la voz Del narrador Generalmente No lleva Lo que En la cuestión De los cuentos No lleva El guión Él va Como Presentando Las acciones Que van a realizar Los personajes Y algunas veces Él habla O cuenta Lo que les dice De los personajes En algunos cuentos Los personajes Sí hablan En el caso De lo que nosotros Vamos a realizar El Los personajes Sí van a tener Voz Sí voy a usar El guión largo Para poder Hacer que ustedes Participen Narrador Protagonista Erika Lea Por favor ¿Qué? ¿Cuál maestro? Protagonista Apagado su micrófono Erika Protagonista El personaje principal Cuenta con su propia historia Dos Narra la historia Desde su punto de vista Solo aporta información De acuerdo con su propia visión Sentimientos O Percepción De los sucesos Y tres Su relato Generalmente está en primera persona Muy bien Ejemplo Ejemplo Me dio miedo A abrir la puerta No quería encontrarme Con lo que me esperaba Al otro lado Perfecto Gracias Erika Narrador Observador 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 O testigo Lea por favor Brittany Observador O testigo Cuenta solo lo que se puede ver O escuchar No conoce los sentimientos Ni los pensamientos De los personajes Solo puede referirse A lo que los personajes Mismos expresan Que sienten O piensan Sabe el pasado Únicamente Lo que presenció O lo que dijeron De presente Solo lo conoce Que alcanza O escuchar O presenciar E ignora Todo acerca del futuro Puede no ser Un personaje De la historia Sino alguien Que está Integrándose De lo que está pasando Su relato Está en tercera persona Ejemplo Lo vi todo Desde el otro lado De la calle Ella la apuntaba Con un arma Muy bien En segunda persona El narrador Es Como una voz Que habla A sí misma Usa El pronombre Tú Para narrar La historia Te miras En el espejo Y ves un cuerpo Gastado Por los años Te da miedo Sentirte Tan fatigado Muy bien Al menos El día de hoy Ya hemos visto Dos Tres cosas ¿Qué es la prosodia? ¿Cuál es el ambiente Dentro de las narraciones? Y los tipos de narradores Ténganlo Ténganlo O considérenlo En cuenta ¿Sale? Nos vemos La próxima semana Pasen un bonito Fin de semana Pasen un bonito Fin de semana Cuídense mucho ¿Sale? Ahí me envían La tarea Hasta luego